Música ¿Dónde me mantiene? Me robaron mi motor, penetraron a mi casa, me mataron en una perrita de Chihuahua, tengo un pibu que no me lo mataron, me estaba trancado en una jaula, penetraron unos ladrones, se robaron otro motor, hicieron ocho boquetes en la finca para sacar el motor, todavía, hoy hace siete días y ahí está la muestra de por donde ellos sacaron todo. ¿Qué tipo de motor? Un 150 Cg, ¿el nombre tuyo completo? Víctor Román Merejildo, ¿dónde estás ubicado? En la Domino Acheca, al lado de la piscina.